Me encuentro en el punto exacto donde el 13 de julio de 1936 depositaron el cadáver de José Carlos Sotelo después de que fuera asesinado de dos tiros en la loca Y es que en este mismo punto es donde dejaron el cadáver una vez que fue sacado de su casa y asesinado En este punto exacto es donde dejaron el cuerpo Aquí os voy a dejar una foto para que veáis el lugar y la diferencia de lo que era antes y lo que era antes Vamos en busca de su tumba y recordamos quién fue José Carlos Sotelo Que como hemos dicho en la introducción lo dejaron aquí a las puertas del cementerio de la Almudena Asesinado de dos tiros en la loca No voy a entrar en debates políticos Aquí vinimos a recordar la figura de un hombre que con tan solo 43 años Pues le apartaron no solo de su vida pública sino también de su familia Hay que recordar que José Carlos Sotelo fue amenazado en el Congreso de los Diputados Y especialmente por la pasionaria en la que le indicó que ese era su último discurso Por cierto que próximamente también haremos un vídeo de la pasionaria Creo que fue también una figura clave en el devenir o en la historia de España Y creo que también se merece un lugar en este canal Lo que sí que está claro es que el crimen de José Carlos Sotelo Fue la mecha que encendió para lo que fue el inicio de la guerra civil española Que tanto sufrimiento y miseria trajo para este país, para España Ya estamos llegando a la tumba de José Carlos Sotelo Ya os digo que está muy cerca de la entrada Es prácticamente todo recto y se llega muy fácil a la tumba Aquí le ha puesto una fotografía o unas fotografías para recordar quién fue Y es que en esa maldita guerra no hubo ni ganadores ni vencidos Hubo muchos, muchos muertos y más de uno está aquí entagado Vamos a ponernos en contexto Eran tiempos de mucha turbulencia política Y el 13 de julio de 1936, a las dos y media de la mañana Varios militantes del Partido Socialista Y varios miembros de las fuerzas de seguridad del Estado Se presentaron en la casa de José Carlos Sotelo En la calle Velázquez Él se asomó a la ventana Ya que no se fiaba que aquellos que aporreaban la puerta Fueran policías Preguntó a los que le custodiaban en el portal Y estos le dieron el ok Por lo que él, evidentemente, abrió la puerta mucho más tranquilo Y con la bata puesta Solicitaron a Carlos Sotelo que se fuera con ellos a la Dirección General de Seguridad Y evidentemente él al principio, pues, aludiendo a su condición de deputado, se niega Pero Fernando Condes Que era un guardia civil, un capitán Se identificó como tal Y eso, pues, le hizo, evidentemente, confirmar O confiar, entre comillas A José Carlos Sotelo Y, bueno, aceptó ir con ellos Se despide de su familia Y yo, según una entrevista que he leído De su hija, que apareció no hace muchos años Yo creo y presiento que él sabía que no iba a volver Es más, le dijo a su mujer A Enriqueta Grondona Que volvería en unas horas A no ser que estos señores le fuesen a pegar cuatro tiros O sea, que yo creo que él Algo se olía de que no iba bien Salen de su casa Se montan la camioneta de la guardia de asalto número 17 Y a tan solo 200 metros de su casa Según uno de los testigos En el cruce que hay entre la calle Verázquez y la calle Ayala Una de las personas que iba en el camión Que era Luis Cuenca Que le llamaban el pistolero Por su época de Cuba Que era militante del PSOE Y además guardaespaldas de Indalicio Preto Le pegó dos tiros en la nuca Primero le pega uno Cae de costado Y le remata Inmediatamente Su cuerpo está al lado aquí Al cementerio del esto O sea, al cementerio de la Almudena Y lo dejan en el lugar Donde habéis visto inicialmente en el vídeo Si el bando del Frente Popular Quería venganza por el asesinato de uno de sus militantes el día anterior El teniente Castillo Militar La verdad es que lo consiguieron Pero no solamente consiguieron venganza Sino consiguieron encender esa mecha Que fue el inicio de la tan horrible Y denostada guerra civil española Que tanta miseria y tantos muertos trajo en este país Aquí por lo que veis está enterrado No solamente José Carlos Sotelo También su mujer Enriqueta Grondona Y uno de sus hijos Bien, nos despedimos de la tumba de José Carlos Sotelo Esto es todo Ojalá no se vuelva a repetir la historia De tan fatídicos tiempos Y podamos vivir en paz No solamente los vivos Sino también los muertos Como siempre digo No vengo a visitar muertos Sino a recordar su historia Nos vemos en un próximo vídeo Si os ha gustado Dar like ¡Gracias!